¿Qué hubiese pasado si Levi no nacía? Muy bien, para que esto fuese posible tenemos que imaginarnos un mundo donde Kurchell abortaría a Levi. Así se quedaría con el trauma de haber perdido a un hijo, pero tal vez con el dinero suficiente para vivir. Entonces Kenny le iría a buscar a Uri Reis. Se encontraría con Uri Reis y Uri Reis le ofrecería un puesto en la policía militar. A lo que tal vez con eso Kenny le hubiese dado a su hermana una vida un poco más cómoda, supongo. De ahí todo pasa tal y como en la historia original. Hasta la parte en donde Mike, es ahora el soldado más fuerte de la humanidad, Mike gana el juicio de Eren. Y Mike, o sea el escuadrón Mike es donde es asignado Eren. En ese camino aparece el titán hembra y el escuadrón Mike se enfrenta y lo empieza a vencer. Pero para su sorpresa el titán hembra los mata. A todos excepto a Gelgar que quedó herido de la espalda. Eren se transforma en titán y se enfrenta al titán hembra, pero el titán hembra gana. Entonces llegaría Mike y rescataría a Levi a Eren a duras penas. Pero al fin, como el estilo original vencerían a Annie. Mientras que afuera el escuadrón Hanjik sería quien tuviese que vigilar la evacuación del muro rosa. A lo que Hanjik se encuentra con el titán simio y el titán simio y Hanjik hablan. Hanjik se emociona y empieza a hablar. Y como era de esperarse el escuadrón Hanjik y Hanjik mueren. Entonces de ahí sigue pasando como el estilo original. Jimir se transforma en titán. Llega al cuerpo de exploración. Reiner se convierte en titán. Se llevan a Eren. Hasta en el arco de la insurrección. Donde como el escuadrón Mike murió. Mike toma un nuevo escuadrón conformado por los que en la historia original eran el escuadrón Levi. Y entonces ahí es cuando aparece Kenny. Y Kenny de disparos mata al escuadrón Mike. Al nuevo escuadrón Mike. Y Jerry a Mike. Secuestran a Eren en la historia. Entonces Mike es enviado a recuperación. Y se lo llevan los refugiados. Mikasa, Armin y otros. Y como en la historia original encontrarían la ubicación de Eren. Pero cuando ven la capilla. Lo único que ven es salir a un titán mega colosal. Y al ver que el titán sale. Van abajo a ver. A ver al titán de Eren cristalizado. Bajan. Y entonces Eren les mantiene al tanto de la situación. Ahora, si se preguntan por qué llegaron cuando el titán colosal ya salió. Era porque debido a la ausencia de Hanji. Todo esto demoró más tiempo que en la historia original. Bueno, hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en la siguiente? Me despido. Chau, chau. Chau.